que ya están aquí con nosotros y los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Estamos con Clara y con Álvaro, actores de la obra que nos invitan a ver en esta temporada de Vacaciones de Invierno al Teatro Imperial, que es Ciudades Invisibles de Mundos Imaginarios. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Un placer enorme recibirlos. Bueno, me encanta que se han venido lukeados, ya nos van a adelantar un poquito con quién nos vamos a encontrar y el título es como que ya me lleva a pensar en un montón de cosas y nada a la vez, vamos a causar mucho la imaginación. ¿Qué son estas ciudades imaginarias, mundos invisibles? Mucho misterio veo ahí. Sí, las ciudades, ahora empiezo hablando yo, las ciudades invisibles de mundos imaginarios, esta obra justamente apela a la imaginación de la gente que la va a ver y utilizamos recursos sencillos que podríamos encontrar en la casa, bueno, no exactamente los mismos, pero sí similares y para poder crear estas ciudades de todas partes del mundo con lugares increíbles, con ficción, con fantasía. Entonces justamente el título, por si es lo que más o menos dijiste, está bien, apunta a eso, a que hacemos la imaginación para poder generar todos estos lugares impresionantes. Qué lindo. Generalos a través del juego, del cuerpo ahí, que sea bastante creativo todo. Y ya los vemos lookeados, a mí me hace pensar en una onda Peter Pan. Esa Wendy en el Capitán Garfield, va por ahí, se suben a un barco en algún momento, yo vi las imágenes que tienen espadas. Sí, 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 la espada está por ahí, pero la hemos dejado fuera del alcance. La tiene el chicho ahí, la está custodiendo. Que no le agarre nadie la espada, ojo, ojo y cuidado. Por favor, un arma peligrosa. Y hay barcos, y hay velas, pero bueno, no sería yo Garfio, pero... ¿Sos más bueno que Garfio? Soy más bueno que Garfio. Ah, me quedo tranquila, me quedo tranquila. Sí, 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 soy más bueno. Soy no tan bueno como Peter Pan, pero soy más bueno que Garfio. Está en medio, está en medio, 50 y 50. Y tienen dos compañeros más en el elenco, estamos viendo ahí un poquito las imágenes, adelantando con qué se van a encontrar en esta obra. Me gustaría que me cuenten qué rol cumple cada uno, quiénes son sus personajes. Yo hago de la emperatriz. ¡Apa! Sí, qué papel. Un papelazo. Y tengo a mis tres súbditos, que ahí se pueden ver. Álvaro es uno de ellos y mis otros dos compañeros también. Perfecto, con música en vivo, que es un condimento que a los chicos me imagino les encanta. Les encanta. Se quedan con las canciones, qué bonito. Hay música en vivo y a la vez, vamos a decirle, efectos sonoros en vivo. Entonces también eso sorprende mucho a los más chicos de cómo utilizamos algunos elementos por ahí para darle vida en la escena que son reales, digamos, que no viene nada por la línea. Claro, perfecto. Está bueno eso también. Sí. ¿Y para chicos de qué edad recomiendan esta obra? Bueno, en realidad hemos tenido un público tan diverso que cada vez vamos ampliando más. La obra está pensada a partir de los cuatro o cinco años en general. El público que creemos que es como el ideal está entre los siete y los diez. Bien. Pero la verdad que eso, ha ido esta semana niños de dos años y también la han disfrutado. Claro. Han venido a buscar sacarse fotos con nosotros. Todos a su manera, ¿no? Los clientes también ahí sacándose fotos grandes, los padres, las madres. Creo que sí, el teatro se disfruta más allá de la edad. La obra tiene una perspectiva de obra para todo público. Nos cuesta catalogarla como infantil, aunque se entiende que infantil es porque tiene preponderancia para los más chicos. Por supuesto. Pero realmente es apta para todo público porque trabaja con dos lenguajes paralelos, así como siempre yo digo que es como en las películas animadas, donde hay un mensaje que va para los más grandes y otro que va... Sí, tenés el guiño. Exacto, ese guiño está permanentemente en la obra. Sí, tal cual. Así que, y tiene justamente un mensaje que busca la relación entre los más grandes y los más chicos, ya seas padre-madre o tío o amigo o el cuidador, la persona que acompaña infancias, cómo nos relacionamos con los más chicos desde el juego, desde la imaginación y esta posibilidad de trabajarlo sin tanta parafernalia, ¿no? Claro. Sin tener que tener tanto, sino desde lo sencillo de lo cotidiano. Y además está buenísimo que las vacaciones de invierno y que todo el año haya propuestas culturales para los más chicos, para mostrarles algo diferente, ¿no? Para sacarlos capaz un ratito del celu, de la tablet, de los dibujitos y que vayan a vivir otra experiencia, ¿no? Porque los chicos entran al teatro todo oscuro, se prenden las luces, que música en vivo. Debe ser como Disney por poco para ellos, ¿no? Una experiencia sumamente nueva, como muy sensorial y eso está buenísimo para que lo experimenten. Es muy lindo cuando hay los efectos de luz y se escuchan desde el público, ¡guau! Los miembros, ¡no! Que cambian luces o aparece alguien o desaparece alguien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, aparte me imagino que esa sinergia entre el público y ustedes, ese vínculo que se genera también los permite a ustedes jugar un poco más. Y viene ahí obviamente un libreto, un guión, debe ser más permeable al juego y la interacción con los más chicos. Sí, 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 totalmente. Sí, el público siempre va determinando el ritmo de la obra y las cosas que van pasando, eso está buenísimo. Es lo que tiene de lindo el teatro. Me gustaría que nos cuenten en qué horarios está la función, ya arrancaron, pero qué días los podemos ir a ver y por supuesto dónde conseguir las entradas. Vamos a estar en el Teatro Imperial hasta el domingo a las 4 de la tarde. Perfecto. La entrada cuesta 300 pesos y se puede conseguir por entrada web o en la boletería del lugar. En el teatro. Perfecto, excelente. O sea, desde las 15 horas, o sea, una hora antes de la función se puede conseguir la entrada web. Sí, excelente. Bueno, y han traído para hacernos una representación en vivo, para darnos un adelanto de cómo canta esta emperatriz, de cómo canta el súbito. Capita el súbito. ¿Cómo que les parece? Los vamos a invitar a pasar allí al medio de la escenografía, ya lo está esperando con la guitarra. Pueden pasar. Pueden pasar, chicos. Si no hay problema. Y nosotros, como espectadores, volvemos a ser niños, Luqui. Claro, nos vamos a ser niños, Clarita, disfrutemos. Me encanta. Ahí estamos, con la guitarra, preparando todo. Se viene la presentación de las ciudades invisibles de mundos imaginarios. Me encanta. Bueno, chicos, ¿están preparados? Estamos. Los escuchamos, entonces. Suenan ruidos de ciudades, pero aquí todo se calla y descubro en el silencio una simple melodía. Una hoja, una hoja cuenta cuentos, dibujando con el viento mil historias y una más. Y una crece y sigue experimentando nuevas cosas, aunque el tiempo pasa, nunca olvidamos lo que atesoramos. Atreverse a ser valiente, a tomar decisiones, a equivocarse junto a quien le toque hacer este viaje. El aprendizaje es compartido. Y hasta el día de hoy sigo siendo la misma niña que se atreve a pelear con gigantes, que sueña con ciudades suspendidas en el aire o aquellas que caben en un pequeño frasco de yerba. Carnaval, 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 carnaval de los errores, desparramo de aventuras con juguetes de cartón. Un baúl destartalado, un rincón de enormidades donde brota la ilusión. Un baúl destartalado, un rincón de enormidades donde brota la ilusión. Un baúl destartalado, un rincón de enormidades donde brota la ilusión. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer.